Las personas con diabetes tipo 2 tenemos hasta cuatro veces más posibilidades de sufrir una complicación derivada de una enfermedad cardiovascular. Esto tiene que ver con la arteriosclerosis, la creación de placas en las arterias del corazón provocada por la diabetes. Cuando esto es obstrucción es significativa es cuando se produce la angina de pecho o el infarto de miocardio. Por eso es fundamental llevar un control exhausto. De la hipertensión arterial, de la dislipemia, es decir, el colesterol y los triglicéridos altos y otro tipo de factores asociados que habría que considerar según el paciente. Hay que realizar actividad física de forma periódica. Practicar deporte es una de las principales recomendaciones, pero hay que sumar otros hábitos. Realizar una dieta cardiosaludable, controlar la obesidad y el sobrepeso, el abandono del hábito del tabaco. Y ante cualquier síntoma, acudir rápidamente al médico.